Tum, 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 tum. Composición de funciones, que me metes una dentro de la otra. Por ejemplo, tengo f de x igual a x cuadrado menos 3. Y tengo g de x igual a 1 partido de x. Tú puedes hacer f compuesto con g o g compuesto con f. A ver cómo es. Yo no me voy a conocer a la derecha, al revés. Al revés, ¿no? Esto era g de f. Lo de arriba es g compuesto de f y lo de abajo es g compuesto de f. Bueno, pues entonces, esto sería, coge g, que es 1 partido de x. Y donde pone x, en vez de poner x, pone la otra función. Bueno, ya sería 1 partido de x cuadrado menos 3. Y g compuesto con f, que es al revés. Sería, coge f, que es x cuadrado menos 3. Lo que sea al cuadrado menos 3. Donde pone x, tú pones lo que sea. Y metes la otra función. 1 partido de x. 1 partido de x. 1 partido de x cuadrado menos 3. Esto queda 1 al cuadrado de x cuadrado. No da lo mismo. ¿Vale? Fácil, ¿no? Sí. Otra cosa. La inversa. La inversa. La inversa. La inversa. La inversa. La inversa. Gracias por ver el video.